Quien se atreva a cuestionar al ejército es antipatriótico y un enemigo del Estado. Este es el peligroso mensaje que durante las últimas semanas ha enviado el gobierno mexicano. En contraparte, la Administración Federal pretende deslegitimar los posicionamientos críticos con una campaña a favor del optimismo insípido. Recurre al nacionalismo de Estado para sembrar la idea de que el verdadero mexicano es quien sonríe y olvida los agravios. El pasado 13 de enero, Enrique Peña Nieto dio a conocer la plataforma Yo Soy Mexicano. Financiada, claro, está con recursos públicos. En dicho sitio se difunden historias de éxito, como la de Daniel Obadía, que en la página web se describe como uno de los cocineros más inquietos y tenaces de la cocina mexicana. También las aventuras de Jonathan Brito, que dice haber tenido la oportunidad de viajar por el mundo y convivir con diferentes culturas y haber descubierto que ser mexicano es el pasaporte mágico para ser invitado a tomar vodka por polacos. Y las aficiones también de Elizabeth Martínez, que dice que ama a su país y se considera amante de la cocina mexicana, los puestos de tacos en la calle y la calidez de sus compatriotas. Los testimonios expuestos en el proyecto Yo Soy Mexicano coinciden con el mensaje navideño emitido por Peña Nieto. Solo una actitud positiva, decía, constructiva y de propuesta, nos permitirá moldear a todos el México que queremos tener y proyectar hacia el mundo entero. De todos depende la construcción y modelar el México que queremos tener, en el que queremos vivir, alejado de la violencia. Por el contrario, quien se atreva a cuestionar la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es un enemigo de la nación. Como lo sugirió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, que decía, aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece. El rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos, mancillan convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones. Pero también Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que mencionaba que hay interés de generar desconocimiento o querer involucrar a nuestro ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala. El miércoles pasado, durante un encuentro en la Residencia Oficial de Los Pinos con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Peña Nieto insistió. Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México, de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí, decía Peña Nieto. Minutos después, en una rueda de prensa, el procurador Jesús Murillo, el cansado Karam, expresó en tono de confrontación, no hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola, las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el ejército fue, lo acusaban de omisión, las mismitas, no hay una sola evidencia, ni una sola de la participación del ejército, ni siquiera había un grupo razonable de militares ahí, dijo Murillo Karam. En distintas intervenciones, los miembros del gabinete han pedido a la sociedad superar a Ayotzinapa, y censuran a quienes cuestionan la probable participación del ejército en las desapariciones de los estudiantes. Como en los totalitarismos, el gobierno federal sugiere imponer la etiqueta de traidor a quien cuestione la versión oficial. Este discurso pone las bases para una legitimación del uso de la violencia contra los detractores de la propaganda oficial, nada más alejado de la democracia. La sociedad mexicana tiene elementos suficientes para cuestionar la verdad oficial del caso Ayotzinapa, no sólo por las múltiples inconsistencias señaladas por testigos, familiares de los normalistas, expertos y académicos, sino por la añeja tradición de los gobiernos mexicanos de ocultar la verdad. El ejército, por su parte, tiene un largo historial de agravios contra la sociedad civil, desapariciones forzadas, violación a derechos humanos, su papel en la masacre del 68, la guerra sucia y acteal, por citar un brevísimo resumen. El ejercicio de la ciudadanía no es un dogma de fe. En la democracia no debe haber incuestionables instituciones o personas elevadas al rango de infalibles. Indagar, preguntar, ahondar en la verdad es a la vez derecho y obligación de los mexicanos. Que el neopriismo intente apelar al nacionalismo para levantar su desprestigiada imagen es un recurso cobarde, violento, peligroso y mezquino. No se es más mexicano por presumir una sonrisa idiota y olvidar las injurias, todo lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!